Vamos a mirar otros temas de gran importancia también y hemos logrado dar luego de varios intentos con el entrevistado con quien vamos a mantener diálogo en unos minutos. Creo que el tema de la obesidad es un tema de preocupación y de ocupación de muchos, de muchas y a veces ante medicaciones milagrosas, ante dietas prometedoras o recetas mágicas pudimos lograr dar con él y está en línea Esteban Larronde, él es médico cardiólogo, autor de numerosos artículos y a ver, una mente prodigiosa, ya lo van a poder conocer, nos va a ayudar a pensar y analizar este tema de obesidad. Así que buenas tardes doctor Esteban Larronde, Guillermina Rizzo los saluda. Buenas tardes Guillermina, ¿cómo estás? Acá Esteban. Bien, un gusto. Y cuando nosotros preparamos una entrevista y hacemos archivo y vemos los temas que ustedes abordan y en qué profundizan, a mí me llamó la atención la presentación de su perfil que dice, cardiólogo, hijo bastardo de la hipótesis calórica y la hipótesis lipídica. ¿Por qué se presenta de esa manera? Tengo dos presentaciones, esa es la de Instagram creo, y en Twitter me presento, la enfermedad más común de los seres humanos es la aterosclerosis y los eventos cardíacos, el infarto y el accidente cerebrovascular. Y en Twitter yo me presento, si los cardiólogos supiéramos prevenir los eventos cardiovasculares, no serían la primera causa de muerte. Asumir que sabemos poco es un buen comienzo. Creo que, y la frase que vos me citás viene de la mano con eso, porque nos formamos, nos formamos todos los médicos. Yo hice la residencia en el hospital San Martín de la Plata. Sí. Un hospital muy grande. Hice cardiología ahí. Y nos formamos bajo dos hipótesis, los médicos, de todas las especialidades. La hipótesis calórica, que engordamos porque comemos más calorías que las que gastamos, y la hipótesis lipídica, que es porque tenemos colesterol alto, se nos tapan las arterias. Y para mí, son las dos grandes responsables del problema donde estamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Los seres humanos, para entender lo que nos pasa, necesitamos clasificarlo mentalmente. Eso es lo que nos están enseñando las neurociencias. Tenemos que tener cajitas mentales para entender los problemas. Y ahí recién podemos empezar a pensar. Si lo clasificamos, lo entendemos. Creo que la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, los estamos encasillando mal. Estamos viendo enfermedades donde tal vez no haya enfermedades sino intentos del cuerpo de evitar una enfermedad. Vamos, si querés, a profundizar de esto porque es apasionante. Y para continuar hablando un poquito con lo que es sobrepeso, estaría bueno definirlo. ¿Cómo entendemos hoy qué es tener sobrepeso o tener obesidad? Bien. Hoy, la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas definen que cuando hay varios tejidos en el cuerpo, el tejido muscular, la piel, el tejido adiposo es uno de ellos. Cuando aumenta el tejido adiposo es lo que definimos como obesidad. Usamos un valor que ya sabemos que no nos gusta pero lo seguimos usando, que es una relación entre el peso y la altura. Eso estamos de acuerdo todos. A ninguno nos gusta. Que se llama índice de masa corporal. Hagamos un número y si tiene más de 30 es una división entre la altura del cuadrado y el peso. Si tiene más de 30 decimos que tiene obesidad. Hay otro parámetro que es mucho más interesante que es medirte la cintura. Te medís el perímetro de cintura. En los varones si tienen más de 102 estamos por lo menos ya sacarle las palabras obesidad, sobrepeso. Estamos en problemas de salud. No importa la altura ahí. Se puede relacionar con la altura. Se puede relacionar con la altura y es un poquito más preciso. Pero si ya nos medimos ciento, ciento dos, ya estamos en problemas de salud. En el hombre. Y en la mujer es un poquito menos, 88. Ok. Ahí empezarían los problemas de salud. Porque todos los estudios que hicimos los médicos vimos que las personas que empiezan a acumular más tejido adiposo, más grasa, tienen más problemas cardíacos. Sobre todo si ese tejido adiposo se acumula en el abdomen. Bien. Y abdominal. La famosa panza que le decimos. ¿Por qué? Porque hay mujeres sobre todo que tienen las caderas más anchas y eso no es un problema. Eso es natural. La grasa subcutánea no sería un problema, excepto si es en exceso por el sobrepeso que le acarrea a las articulaciones o en otras cosas. Pero sí, el problema del punto de vista cardiovascular es la grasa intraabdominal. Y ahí definimos obesidad en base al índice de masa corporal y a estas medidas que te estoy diciendo yo. Y la pregunta es, ¿por qué engordamos a los seres humanos? ¿Cuándo empezamos a engordar, Guillermina, a los seres humanos? Históricamente siempre hubo gente con sobrepeso. Eran los extremos de la curva de Gao, que hay gente muy delgada y gente... Pero en el año 75 pasó algo que todo el mundo empezó a aumentar el peso. Todo el mundo, en forma generalizada. Si vos ves las curvas son fantásticas. Empezamos en el 75 a aumentar todo el mundo de peso. ¿Eso es a nivel mundial, esa fecha? A nivel mundial, sí. Algunas ciudades fueron más tardías, otras más tempranas. Pero todo el mundo empezó a aumentar de peso. La tasa de sobrepeso u obesidad en Argentina, en el 2018, que es la última encuesta, ronda el 70%. Siete de cada diez personas tienen sobrepeso u obesidad. Es muchísimo, es muchísimo. Eso en Argentina. Hay ciudades en Estados Unidos que son el 80%. 80%. 80%. Ocho de cada diez. Bien, y en relación a esto, yo me acuerdo sobre todo, usted recién hacía mención a Estados Unidos, a uno le llama la atención ver los talles, las ropas cada vez más grandes. Yo digo, los talles de las prendas van en aumento en proporción también con los vasos de las bebidas, de las cajas de McDonald's, porque me parece que también ahí hay una proporción. Y bajo la presidencia de Barack Obama, su esposa, toma el tema de la obesidad como uno de los temas de agenda, ella como primera dama. Sin embargo, usted tiene un artículo publicado que dice la obesidad no es una enfermedad. Entonces, ¿cómo la enfocamos? Bien. Aclaremos. Vamos a ir aclarando puntos porque es un tema muy, muy difícil de tratar. Sí. Primero, yo dije que soy hijo bastardo de la hipótesis calórica porque la hipótesis calórica dice que engordamos los seres humanos porque comimos más calorías que las que gastamos. Sí. Eso es basado en una ley universal, que las calorías no se crean, sino que las tenés que ingerir y no gastar para que se acumulen. Sí. Entonces, la solución que propusimos los médicos fue comer menos y movernos más. Sí. Eso no funcionó nunca. Nunca funcionó. Son las famosas dietas que hacen todo el mundo. Las dietas y las no dietas, que son dietas encubiertas, no funcionan. Bueno, pedirle a una persona que coma menos es imposible. No sirve. Pedirle a una persona que coma la porción mínima tampoco sirve. Ya lo sabemos. Y si hay algo que la ciencia nos demostró que no sirve, es acortar las porciones. No hay ningún animal en la naturaleza que se fije cuántas calorías come. Eso lo reguló siempre el hambre y la saciedad. Hambre y saciedad. Eso es lo que nos va a defender de la cantidad de alimento que vamos a ingerir. En la naturaleza, no sé si vos te acordás cuando íbamos a la escuela, había una curva que cuando los zorros empezaban a comerse los conejos, disminuía la población de los conejos, aumentaba la de los zorros, bajaba la de los conejos, empezaba a haber menos comida para los zorros y bajaba la población de los zorros. Como había menos zorros, se reproducía más. Cuando había más conejos, los zorros no engordaban, se reproducían más. Cuando hay más comida en la naturaleza, los seres humanos no engordamos. No es una cuestión de disponibilidad de comida. No es porque en la hamburguesería rápida te sirvan la porción más grande. Ese es tal vez uno de los factores. En el año 75 pasó algo que nos hizo engordar. No fue ni la grasa, ni los carbohidratos, ni el azúcar, ni las calorías. Pasó algo interesantísimo. Estoy súper intrigada. Estoy súper intrigada con esto. En el año 68, en el año 67-68, salió un libro que se consideró la Biblia del marketing. Cambió. Las estrategias de venta pasaron de 1.0 a 2.0. Antes, cuando uno vendía algo, decía helado, helado, sandía, y uno promocionaba su producto. A un estratega, a un genio, hay gente muy inteligente, se le ocurrió estudiarte a vos, a lo que te gusta a vos. Y cambió el objeto a lo que se dirigía ahora al marketing. Ya no iba más sobre el producto, iba sobre el comprador, sobre la cabeza del comprador. Empezaron a estudiar neurología y neuroanatomía y nuestros gustos. Empezaron a saber de nosotros. Y lo hicieron mucho mejor que los médicos y los nutricionistas. Aprendieron bien. ¿Por qué? Porque lo veían reflejado en las estadísticas de venta. Si ellos vendían más, estaban haciendo las cosas bien. Si vendían menos, no. Y fueron corrigiéndose hasta lograr estrategias de venta maravillosas. Que no solo iban en la publicidad. Esa es una de las estrategias de venta. Fueron mucho más allá. Fueron a la estrategia de góndola, a los colores, a los envases. Por eso cuando te dicen, esto me engorda porque no tiene un lugar, ¿no? Pero tiene un base, tiene una etiqueta, tiene colores, está puesto en un lugar de la góndola, tuvo publicidad. Y más aún, fueron por nosotros. Fueron por los profesionales. Vos vas a ver muchos profesionales que trabajan para estas industrias. Que promocionan polvitos, promocionan jugos de estos, promocionan esto. Fueron por todo. Porque saben que así aumentaban las ventas. Y lo hicieron. Y les fue muy bien. Tan bien que lograron aumentar las ventas muchísimo. Pero también aumentó atrás. Que no era la intención de ellos engordarnos. Pero atrás vino eso. Fueron por nuestro centro de placer. Fueron por nuestro cerebro. Y lo consiguieron. Por eso empezamos a engordar. Porque nos tocaron a donde nos gusta. Y los seres humanos tenemos una particularidad. La voluntad casi no entra en juego. Cuando te tocan determinados centros de placer, tu voluntad casi no entra en juego. Tenés que ocuparte para que entre en juego. Tenés que... Pero vos cuando entrás a un supermercado, compraste, agarraste. Y con la inteligencia después decidís por qué. O justificaste por qué. Lo agarré. Ah, sí, porque lo quiero probar. Ah, sí, porque... Y ya lo justificaste. Pero lo agarraste. Y esto se basa en algo interesantísimo. Si me estoy yendo mucho, no avísame. No. Se basa en un premio Nobel. Estudiaron a un premio Nobel. Un premio Nobel que se llamaba Nico Timbergen. Nico Timbergen... Los padres de Nico Timbergen fueron los únicos seres del mundo que tuvieron dos hijos premio Nobel. Uno de economía antes y después Nico Timbergen, que estudiaba los insectos. Insectos, animales, la conducta. Y describió algo que se llama fenómeno supernormal. Lo describió en animales. Se dan en insectos, en mamíferos, en todos los animales y en los seres humanos también. El estímulo supernormal, él lo hizo con unos pececitos con el vientre rojo. Te lo voy a contar con algo que está pasando ahora, que se llama escarabajo joya. En Australia hay un escarabajo, que se llama escarabajo joya, que está en peligro de extinción. ¿Sabés por qué? Porque los machos dejaron de subirse arriba de las hembras y se suben a botellas de cerveza vacía tiradas en la playa. Claro, las ven más marrones, más brillantes, más jugosas, más... Y se suben arriba de las botellas de cerveza vacías. Son marrones como ellos, marrones como las hembras, pero mucho más llamativas. No puede el cerebro del escarabajo no subirse a una botella de cerveza tirada en la playa. La ven mucho más atrayente que una hembra. Y se están extinguiendo. Entonces, hay chicos que van a sacar las botellas de cerveza vacía para que no se extinga el escarabajo joya. Porque el estímulo supernormal es más fuerte que todo. Y nosotros no estamos tan lejos de... Nuestro cerebro tiene una parte muy primitiva, que es emocional, que es el sistema límbico, que responde a esos impulsos. Y la voluntad llega siempre tarde. La inteligencia llega más tarde porque la vía es más nueva y esa conexión, por explicarlo de alguna forma, es más tardía. Y para lograr manejar tus emociones tenés que trabajarlo y sentarte. No es tan fácil. Impulsivamente reaccionamos así. Y estos son nuestros centros de placer. Fueron por nuestros centros de placer. Y lo consiguieron. Fueron por nuestra hambre y nuestra saciedad para aumentar sus ventas. Bien. Debo confesar que todo lo que tenía pensado preguntarle lo ha dado vuelta. Porque es apasionante escucharlo y porque el paradigma desde el cual aborda las cosas es, bueno, mucho más complejo por allí que decirme, me planto desde el modelo de salud y miro esto desde ese lugar. Sino que lo trasciende. Un lujo escucharlo. Pero para los que nos están escuchando y se quedaron con esto del perímetro abdominal. 102 en el hombre, 88 en la mujer. ¿Qué se hace? Porque también hoy se está publicitando mucho este nuevo medicamento inyectable que en su momento fue para la diabetes y que ahora estaría dando resultado para la obesidad. Entonces, eso es algo que uno puede ir y decir, bueno, empiezo con esto. ¿Qué hay en torno a eso? Porque vinieron por nuestra mente y también por la mente de los médicos, decía recién usted. Y en todo esto hay una industria detrás. Entonces, ¿para dónde salimos? Mirá, no es un problema de la industria. Yo exculpo a la industria de esto. La industria solo busca, que es su objetivo, aumentar sus ventas. Y está bien, y está bien. El problema es si la industria viene a vos, que sos el profesional, y te dice, ¿cómo puedo aumentar mis ventas? Y vos le das una solución que no es profesional, es un problema nuestro ya. Si la sociedad científica a la que yo pertenezco pone un sellito justificando una comida que no tiene que justificar, es un problema nuestro. La sociedad, la industria no tiene la culpa. Yo por eso exculpo a la industria de esto. Creo que es un problema más nuestro, de todos los profesionales de la salud, que aceptamos o nos metimos en juegos que no nos teníamos que haber metido. Eso por un lado. Me parece muy bien que la industria desarrolle, investigue y trate de ganar más plata. Está perfecto. Nosotros tenemos que decirle, no, vea, hasta como hicimos con el tabaco. Exactamente lo mismo. Hay publicidad donde los médicos promocionaban el tabaco en los años 50. Y fue una lucha sin cuarteles porque, claro, le ofrecían dinero a algunos médicos y los médicos algunos aceptaban, otros no, hasta que nos dimos cuenta que basta, esto es inaceptable. Va a pasar lo mismo. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Estamos en esa transición hoy. Eso por un lado. Vos nombraste algo que es la salud. Y acá es el otro tema. Porque vos, cuando empezaste, dijiste que yo había escrito que la obesidad no es una enfermedad. Ahora, vayamos un poquito. Imaginate un criadero de aves de corral. Vos sospeña de un criadero de aves y las querés engordar. ¿Qué haces? Tenés una estrategia para engordar. Le das determinada comida, determinado régimen de luz, determinado régimen de alimento en el tiempo y en la cantidad. Y lográs el objetivo. Logran engordar a nuestras aves de corral. Logran engordar a nuestras a nuestras a nuestras vacas. Logran engordar a los gansos para hacer paté de foie. Son muy exitosos para eso. Si uno de esos pollitos que está en ese proceso de engorde no engorda, el veterinario de ese lugar dice, este está enfermo. En ese contexto, la enfermedad es no engordar. Claro. ¿Me explico? Es muy agrada. Se llama lipodistrofia generalizada. En los seres humanos nos pasa también. Por suerte es rarísima. Uno cada millones. Esa persona que tiene esa enfermedad, el tejido adiposo, no puede engordar porque nació sin un gen que hace tejido adiposo. Esa persona no engorda. Se mueren muy jóvenes, a los 20 años. A los 20 años mueren. Al pollito ese que está en ese plan de engorde, es el enfermo. Los solos están sanos. Están bárbaros. Están para eso. Es el mismo ejemplo que nos pasa a nosotros. Estamos en una máquina de engordar a la población. Es esperable que engordemos en este contexto. Porque nos están haciendo estrategias para eso. No para engordarnos. Quieren vender más. Nada más. Es una consecuencia. Y en ese plan, las industrias que desarrollan fármacos descubrieron que una medicación, que era un análogo de unas hormonas que tenemos que nos dan saciedad y que nos bajan la glucemia, que lo usaron para diabetes, producía un efecto en nuestra saciedad. Nos hacía comer menos. Incluso hace unos días aprendimos que nos hacía comprar menos. Mirá que interesante. Esa misma medicación nos hacía comprar menos. Lo estudió un supermercado esto y lo publicó. Esa es la medicación que vos me estás nombrando. También va, ¿por dónde? Ataca el mismo lugar que atacan las estrategias de venta. Pero para el otro lado. Por un lado nos dan más hambre y por el otro lado nos dan más saciedad con un fármaco. ¿El fármaco es bueno? Sí, es bueno. Es el mismo concepto que un plan social. ¿Hasta dónde yo puedo medicar a la sociedad con un fármaco que sale alrededor de 900 euros por mes? Por un lado y seguir estimulando su hambre por otro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar con toda la población medicada? ¿Cuál es el límite? El esquema es esquizoide porque por un lado ofrezco esto a este valor y por otro lado también estimulo, mirándolo con ojos desde la psicología, es esquizoide porque es así. Es terrible. Vamos a terminar todos con sobrepeso, obesidad, con un 10 a 20% menos del peso, siguiendo engordando y por otro lado con una inyección por semana para disminuir de peso. Eso es, no tiene un sentido, es el mismo concepto que un plan social, vos lo podés usar para rescatar a alguien, pero tenemos que generar puestos de trabajo en serio. Es el mismo concepto, el mismo concepto. Y doctor, ya para ir cerrando, me quedaría todo el programa, lo confieso. Yo no sé si en breves líneas, pero a ver, para una persona que está en esta situación, bueno, ¿qué hace? ¿Para dónde sale? ¿Va un nutricionista? ¿Va un médico? A ver, porque usted genera muchas preguntas, mucha reflexión, pero cuando uno es el padeciente dice, bueno, ¿para dónde voy? Bien, es una excelente primera pregunta. La primera respuesta que tengo hoy, todas las respuestas que vos busques no consiguen ningún resultado. Hoy no logramos los médicos bajar el peso, ocasionalmente sí, de cada 100 personas tal vez a una que se lo proponga, que se sienta, que apela a su voluntad, que es muy difícil, yo ya te lo dije, logra. Pero la mayoría no, no tenemos la fórmula para bajar de peso. Esta nueva medicación se viene a agregar a un arsenal terapéutico, que es las dietas, o no dietas tradicionales, que nunca funcionaron. Esta medicación funciona, baja entre un 10 a un 20%, las más nuevas, 20-22%, el peso, pero si las dejas de aplicártelas, vuelve. La cirugía bariátrica o cirugía metabólica también disminuye el peso. Son todas estrategias que hay que mantenerlas en el tiempo, todas. Todas. Sí. Y te puedo decir cuál es mi opinión para bajar de peso, que no, yo te vuelvo a repetir, nadie tiene la respuesta. Porque es una cuestión que la tenemos que lograr entre todos. Es un problema de todos. Primero, como sociedades científicas, empezar a no entrar en el juego de la industria. Que la industria siga queriendo vender más, pero nosotros, como hicimos con el tabaco igual, decirle, mirá, hasta acá podés llegar, hasta acá no. Y es así, es nuestra responsabilidad, no es de la industria. Marcarle cuáles son las estrategias que van y cuáles no. No pueden poner a un profesional en la televisión a hablar de lo que ellos venden o que lo digan. Mirá, yo trabajo para tal laboratorio y quiero vender esto. Y te propongo esto, y que tenga otro profesional ahí mismo el derecho a contestarle. Porque es peligroso, eso es peligroso. Las sociedades científicas a las que yo pertenezco, todas, tienen que no entrar en juegos tampoco con las industrias de fármacos, de alimentos, de lo que sea. Es un trabajo difícil, difícil, pero se va a ir dando solo, como se dio con el tabaco. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hacemos con el uno a uno, no? Con el paciente que viene a mi consultorio o que va al consultorio de cualquiera. No hay mucho secreto. No hay mucho secreto para eso. Tenemos que volver a la comida tradicional. La comida para seres humanos, le digo yo. Lo que está vivo como una planta o estuvo vivo hace muy poquitito. Lo que uno puede ver crecer en el campo. No hay algo así como un desayuno dulce con una tostadita, un queso light. No existe eso. La comida es siempre comida. Verdura, carne, frutas, huevos, comida. No hay otra opción. A la mañana, comida. Te sentás y comes comida. En el medio no se come nada. En el trabajo no se come, en la escuela no se come, en los viajes no se come. Cuando uno se sienta, come todo el hambre que tenga. Se come todo el hambre que uno tenga, pero de comida. Nunca te vas a pasar con brócoli, con sardinas o con pollo. Es verdad. Y de pollo se come una fruta. Una fruta entera. No se hace ni jugo, ni jugos deitos, ni batidos. No, comida. Tenemos que volver a la comida para seres humanos. A la comida de tatarabuela. Exactamente. Si tu tatarabuela vuelve a la vida hoy, que lo reconozca como comida. Que no diga, dietético, la y bajo. No, no. Si tiene eso, ya no es comida. Por eso, el etiquetado frontal, que se discutió mucho, es un avance. Pero si no tiene etiqueta, mejor. Si no tiene etiqueta, porque la carne, la verdura, la fruta no lleva etiqueta. No lleva envase, no lleva mejor. Mejor. Si tiene etiqueta, te ayuda un poquito más. Algunas cosas, como algunos enlatados, como las sardinas, son buenas. Y la etiqueta ayuda. Sí, mucho. Pero, básicamente es eso. Bien. Bueno, Esteban, un placer. Yo me he quedado maravillada escuchando. Y siempre, tal vez por mi disciplina, digo, cuando aquí en entrevisto me genera nuevas preguntas, es que la entrevista ha sido excelente. Y eso es lo que has logrado. Bueno, sé que mucha gente se debe estar preguntando. Así que, gracias. Bueno, acá estaremos para cuando surjan algunas preguntas. Gracias.